Antonieta Evelín Caporale Zamora, bienvenida a la batalla por la salud del pueblo venezolano. Un tiroteo se produjo esta mañana en el Hospital Clínico Universitario de Caracas. Según confirmaron las directivas del lugar, dos personas murieron cuando un grupo de sujetos armados abrió fuego en el sexto piso de la edificación. Ella está desviando los recursos, la directora del hospital, Maradona Evelín Caporale, aquí no la queremos. Somos un médico de guardia de hace dos meses. Es una irresponsabilidad de la doctora Caporale que ni siquiera haya llegado aquí cuando ella sabía que hoy nosotros los trabajadores habíamos anunciado públicamente una huelga. O sea, ¿dónde está? Dejó el cargo que lo diga. ¡Gracias!